Parlé de amor Y parlé de rien Adiós Bien Del amor del hombre Se debían de rien Por lo otro La vida que se nourrit de la solitud La creación de la arte L'amor de la arte Y la vida Se subprima C'est qui dit bien Del cinéma de satisfaction Ya no te amo L'amor Et la perfeccion Experianz La perfeccionz 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 La perfeccionz